Aterrestaurant es una aplicación para educación infantil o primer curso de primaria con la cual nos vamos a familiarizar con el vocabulario más básico de un restaurante. En esta primera actividad nos va a presentar una serie de productos que son los que se van a aprender los niños para poder pedir en un restaurante o para poder pedir la comida. Lo primero que nos hace es presentarnos estos productos y a la vez que van apareciendo van pronunciando su nombre. En la parte de la izquierda tenemos todas las actividades que se pueden hacer y esta primera, I want spaghetti, es con la que empieza, que es una actividad inicial. Mediante esta flecha podemos avanzar dentro del contenido de este primer apartado. En esta segunda pantalla se mantiene una conversación entre el hijo y los padres del camarero en el que el niño insiste en su preferencia de espaguetis mientras los padres del camarero le sugieren otras opciones de comida. Y en el tercer apartado Y ahora tendríamos que elegir el producto que ha dicho el niño, en este caso espaguetis. Nuevamente tenemos que escoger otro plato y en este caso el que se ha dicho es fish Así hasta completar toda la secuencia. En este caso ya no podemos avanzar más sino retroceder. A partir de aquí el resto son toda una serie de actividades en el cual vamos a afianzar los conceptos aprendido. En el segundo Nos va diciendo que completemos el menú y nos va pidiendo el plato correspondiente. En este caso, peas guisantes y tenemos que ir a arrastrarlos. Esta actividad nos la propone tres veces hasta que completamos tres menos. En el siguiente El proceso es el mismo que el anterior En este caso solamente hay que pinchar sobre el producto y automáticamente lo coloca. En el cuarto El funny pizza Hay que escoger una de las pizzas Y a partir de aquí crear la pizza utilizando los ingredientes que nos van diciendo. En este caso, tomatos Los arrastramos y los colocamos sobre la pizza. Y en el quinto Nos está presentando los diferentes alimentos que según los van nombrando van apareciendo sobre la bandeja Y luego el camarero los va a ofertar a los niños que van a decir si les gusta o no les gusta teniendo que arrastrar cada alimento a su casilla correspondiente. Como ha dicho que no le gustan los guisantes tenemos que arrastrarlos hacia la casilla de las cosas que no les gustan. Seleccionamos y arrastramos. Esta actividad la encontramos en agrega y se llama Adder Restaurant.